Five Nights at Freddy's, también conocido como el juego que lanzó un millón de gritos, es un juego de supervivencia de terror, de apuntar y hacer click el cual tiene una premisa bastante simple, tenemos que trabajar una semana trabajando como guardia nocturno en una pizzería poblada por animatrónicos homicidas, creo que todos conocemos o tenemos ya una idea básica sobre lo que es FNAF, mi nombre es Ramiro, y hoy les vengo a contar 67 curiosidades de Five Nights at Freddy's 1. Foxy es el único animatrónico junto a Golden Freddy que nos salió en el tráiler. Five Nights at Freddy's salió primeramente como una demo el 24 de julio de 2014, y el 8 de agosto del mismo año salió completo oficialmente para PC. El guardia como el que jugamos se llama Mike Schmidt. Mediante más avanzan las horas en las noches más tarda de manera porcentual en gastarse la batería. Los únicos humanos que salen en el juego son Mike y el chico del teléfono. Se crearon rumores de que había un animatrónico llamado Sparky el perro el cual era totalmente mentira pero mucha gente llegó a tomarlo como algo super real, tuvo tal impacto que llegó a salir en la película de FNAF. Los animatrónicos que salen en el juego son Freddy Fazbear, Pony, Chica, Foxy, Golden Freddy y el Endo, 0-1, este último siendo neutral. El easter egg de la Custom Night de Golden Freddy, 1987, fue incluido en la versión 1-13 el 19 de agosto del 2014. La actualización 1-13 también arregló algunos errores menores y añadió que si superas la noche 20-20-20-20, la mayor dificultad, te dará las 3 estrellas en el menú principal. La risa de Freddy es en realidad la risa de una niña, solo que muchísimo más ralentizada y con un tono fuerte. Scott Cautton agregó el easter egg de Golden Freddy en la Custom Night para detener los rumores sobre cómo ingresar 1-9-8-7 desbloquearía un final alternativo del juego. En la versión 1-131 de este AM, cambió el número del teléfono del anuncio del periódico de 1-888-Faz-Faz-Bear a 1-555-Faz-Faz-Bear. El trailer del juego se subió a Youtube el 14 de junio del 2014. El 24 de julio de 2014 el usuario Anindude, o sea Scott Cautton, lanzó una demo del juego en el sitio web de videojuegos independientes Indie. Se tenía pensado que FNAF tuviese un sistema de vidas, en el cual si morías, y perdías tus 3 vidas, tendrías que iniciar desde la primera noche de nuevo, ¿aún se puede encontrar un gameplay de esto en el canal de Scott? Aunque Foxy aún no haya siquiera aparecido en la cueva del pirata en las cámaras, aún así se le puede escuchar tararear su canción. Una diferencia con la versión de PC, es que el tiempo pasaba notablemente más rápido en la versión móvil, cada hora durando aproximadamente 45 segundos, lo que hacía que las noches durarán 4 minutos con 30 segundos, en comparación a los 86 segundos por hora y las noches de 8 minutos y 36 segundos de la versión de PC, esto claro para compensar, causa que la energía también se agote más rápido y los animatrónicos parecían ser más agresivos. En ningún lado del juego se menciona específicamente en qué año está situado el lugar, pero algunos fans han especulado investigando el salario mínimo de los 90s y llegaron a la conclusión de que puede que esté situado entre los inicios de los mismos, más específicamente 1993, aunque esto haría que no concordara la localización de Five Nights at Freddy's 2, la mordida y lo que dice el hombre del teléfono cuando dice que los animatrónicos de FNAF llevan cantando las mismas canciones desde hace 20 años, capaz lo dice exagerando pero, 20 años se me hace una cantidad exagerada como para bromear si apenas llevan como de 3 a 6 años de FNAF 2 a FNAF 1. Hay veces en las que la inteligencia artificial de los animatrónicos falla y en lugar de avanzar pueden haber ocasiones en las que incluso estando cerca de ti retrocederán a otra cámara. Scott planeaba hacer que Freddy no se moviera nunca, y que fuera un personaje que solo te atacara cuando se te acaba la electricidad, pero esto le hubiera quitado demasiado protagonismo al oso, así que Scott optó por ponerlo como a los demás andando por la pizzería. La apariencia del protagonista no se describe, ni se muestra nunca en ningún lado, pero si podemos ver el color de sus ojos en la pantalla de Game Over, siendo este color un azul claro muy bonito tirándole a gris. En las versiones anteriores el menú principal y cuando vigilabas las cámaras se podía ver un filtro de estática, este efecto fue degradado o eliminado por completo presuntamente por limitaciones de memoria que las plataformas móviles no podían admitir. En FNAF 2 descubrimos que Puppet está presente en el primer juego, aunque claro que no lo vemos en toda la pizzería porque aún Puppet no estaba planeada por Scott. Algunos efectos de sonido presentes en la versión original también parecían estar ausentes en las versiones móviles. El grito del Humscare proviene de una película llamada Inseminoide 1981 en la cual la actriz Judy Gerson emite este grito tan peculiar al cual ya muchos estamos familiarizados en esta saga. Freddy siempre anda en lugares donde hay poca luz, por lo que nos será casi imposible verlo en las cámaras. Es muy poco probable que ocurra que el póster de Freddy se cambie por uno de un Freddy que trata de escapar de su propio cuerpo, haciendo referencia al alma dentro de él. Golden Freddy se aparece en la versión móvil, sin embargo, sus posibilidades de aparecer eran significativamente menores que en la versión para PC. Los Humscares de los animatrónicos antes eran super diferentes porque ni siquiera hacían temblar la pantalla, y creo que eran como dos frames por Humscare XD. Otra cosa que ocurre con el póster, es que cuando aparezca Golden Freddy, nos lo advertirá el mismo póster, cambiando a uno de Golden Freddy. En el desarrollo del juego, el creador, Scott Cauton tuvo pesadillas con Bonnie, el cual soñaba que Bonnie entraba a su casa, y en su sueño Scott corría así a la puerta para cerrarla pero ya estaba cerrada. En la versión de móvil, Golden Freddy congelaba el juego en lugar de forzar su cierre, luego cuando remasterizaron el juego te llevaba directo al menú principal en lugar de cerrar el juego. La versión de consola es la única diferencia de móvil y PC que se le puede poner en pausa. La música del menú es muy diferente de la versión de PC a la de móvil y consola. El exe es el único archivo del juego, por lo que es imposible acceder a los archivos del juego a menos que no se haya utilizado otro programa como Clicktean Fusion. Según las teorías, el Kukake de Chica es una cámara que utilizan los animatrónicos para vigilarnos, debido a que está ahí en la oficina mirándonos fijamente, esto también se le hace referencia en la Ultimate Custom Night Yelp o Anted aunque esto solo es una teoría ya que como tal hay dos Kukakes, el de la oficina y con el que inicia Chica la noche. En la oficina de seguridad tenemos un póster de los animatrónicos que dice Celebrate. Si le das click a la nariz de Freddy en este póster sonará como un peluche de caricatura. El juego en sí se inspiró en el juego Chipper y Son Slumberto, también creado por Scott Cawthon. Muchos jugadores del juego lo criticaron por los gráficos, que, según ellos, parecían animatrónicos. Scott probablemente usó esa crítica para hacer Five Nights at Freddy's. Si vemos con atención el modelo 3D de Freddy, podremos ver que tiene las huellas de una mano marcada en su ojo derecho, aquí hay dos teorías, o es la mano de alguien que se defendió de Freddy en un ataque del oso, o el traje de Freddy era antes usable para personas y la mano se marcó cuando se quitaron el traje, aunque es muy improbable porque los robots del FNAF 1 nunca se han visto o mencionado como trajes Springlock, como lo son Springtrap y Fredbear. En el trailer del juego, se puede ver a Bonnie corriendo por el pasillo y quitándose la máscara. Pero en el juego Foxy es el que corre por el pasillo y ninguno se quita la máscara. Freddy es el animatrónico más difícil de evitar, primero porque es casi imposible verlo, y segundo porque apenas escuchemos su risa hay que cerrar la puerta, pero como tardemos 3 segundos nos matará de igual forma, aunque le cierres la puerta, si ya estuvo al lado de tu puerta y la cierras Freddy ya está dentro de tu oficina y te matará. Hay una probabilidad de 1 en 1000, de que cuando el jugador regrese al menú principal, le aparezca esta imagen de Bonnie sin ojos, estará así por 9.5 segundos y después le aparecerán pupilas blancas por 0.5 segundos, después de esto el jugador será enviado al menú de manera normal. Si pones las imágenes de Chica y Bonnie en el comedor principal, veremos que sus tamaños son desproporcionales, haciendo parecer que Chica es gigante a comparación del conejo. Foxy es uno de los animatrónicos más queridos en la franquicia, ¿sabías que fue creado en un viaje de más de 10 horas en carro y modelado en la laptop del mismo Scott? Dijo que le quedó medio chueco porque está difícil modelar algo mientras el carro se viene agitando y rebotando. En la cámara 4B en el pasillo de la derecha, podemos ver una hoja que dice las reglas, esta hoja puede cambiar a 4 diferentes noticias de periódico, una anunciando que niños desaparecieron en la pizzería y no fueron encontrados sus cuerpos, otro que dice que la pizzería es amenazada con ser cerrada por saneamiento, la tercera dice que 5 niños desaparecieron y que tienen a un sospechoso, la cuarta hoja dice se dice que pizzería local cerrará a fines de año además de que como curiosidad está mal escrito pizzería, pizzería. Cuando Freddy esté en la cocina se escuchará su caja musical como cuando se te acaba la batería. El concepto de Five Nights at Freddy's es similar al de la película de comedia de 2006, Noche en el museo. En ambas historias, las atracciones actúan como se espera durante el día, los animatrónicos entretienen a los invitados y las exhibiciones del museo permanecen inmóviles, cobran vida durante la noche, y ambos protagonistas son guardias nocturnos que trabajan para la seguridad en los establecimientos. Scott Cawthon creía que completar la Custom Night de FNAF 1 en la dificultad más alta era imposible, hasta que el youtuber Big Book lo consiguió por primera vez, haciendo así que Scott deje un comentario en su video y además agregando una tercera estrella al menú si completabas esa noche. Puedes hacer trampa y saltarte la noche si presionas C, D y el símbolo de más en el numberpad. Freddy no se moverá del escenario sino hasta la noche 3. Si jugabas la demo salía un mensaje al final que decía consigue la versión completa para completar la experiencia de 5 días más 2 modos desbloqueables, Freddy y sus amigos están esperando. El juego en total se pudo descargar en Indie, donde se publicó el demo original, en este AM, Google Play Store, Apple Store, Amazon, si, en Amazon en algún punto se vendió en Amazon, Clickteam, Clickstore, Microsoft, Playstation y Nintendo Store. La primer muerte de la saga o al menos la primera que podemos ver ocurre en este juego y es la muerte del chico del teléfono, la cual ocurre en la noche 4 en la que es asesinado por los animatrónicos. Algunas personas dicen que Michael usó un nombre falso para que nadie supiera que estaba relacionado con William, pero eso me parece muy raro, más bien parecería como que Scott no supo bien que nombres poner, pero al final tendremos que esperar y ver que cosas confirma Scott como canon. Five Nights at Freddy's recibió críticas positivas de los críticos. La revista Indie Game elogió a Five Nights at Freddy's por subversión simple del género de terror, y señaló que su dirección artística y las mecánicas del juego contribuyeron a una sensación de tensión brutal que solo se agravó por la forma en que el jugador puede estar familiarizado con restaurantes similares como Chuket Cheses, y que es una experiencia increíblemente aterradora tratar de salvarse del único Jumskare que pone fin al juego. Se rumora que Markiplier fue quien nombró a Golden Freddy ya que en los archivos del juego el archivo del personaje sale como J.O. Bear, y cuando le apareció este animatrónico misterioso a Markiplier puso en el título del video, Washtar Golden Freddy. Siendo la primera mención de un tal Golden Freddy. A Scott le tomó seis meses hacer el juego completo, y sus hijos fueron los beta testers, no me imagino cuantas veces fueron asustados sus hijos por los robots XDD. El cartel de Foxy puede cambiar a veces y en lugar de decir Out of Order dice It's Me. En el trailer de FNAF 1 podemos ver, cuando Bonnie se quita la máscara como el Endo 1, tenía los ojos rojos con un anillo plateado alrededor, esto por supuesto no llegó a la versión final, y las únicas animaciones que tienen en cámara son moviéndose de manera violenta cuando están al lado de la oficina. En el periódico de la pantalla de New Game, Scott agregó texto a los lados y lo puso borroso para que solo se centrara la atención en el anuncio de la pizzería, pero te has preguntado que dice lo de alrededor? Literalmente dice puras cosas como bla 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 este anuncio no tiene nada de relevante para el juego o bla 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 esta, probablemente no es la mejor elección de trabajo de verano. Los nombres de los animatrónicos, Freddy, Bonnie, Chica y Foxy eran solo nombres clave para identificar a los robots durante el desarrollo del juego, pero a Scott le gustaron los nombres y al final los dejó así. Las alucinaciones no faltan en este juego, un claro ejemplo son la cámara, donde está el endoesqueleto y tanto las cabezas de repuesto como el endo voltean a ver a la cámara, los pósters del pasillo de la derecha se transforman en pósters de niños llorando, el póster de Freddy se vuelve el de Golden Freddy haciendo que el robot dorado aparezca en la oficina tumbado, y los periódicos que mencionamos antes donde dice que la pizzería cerrará, que los niños fueron secuestrados y tal, también son alucinaciones. En la noche 5 podemos escuchar en el teléfono un sonido extraño el cual si limpiamos y lo invertimos, podremos escuchar un fragmento del libre o la autobiografía de un yogui de Paramananza Yogananda, el audio se salta a algunas partes pero es algo entendible igualmente. Paramananza Yogananda En el render del trailer se puede ver a Bonnie flotando, un usuario destacó esto a Scottie Cawthon respondió diciendo Bonnie no se atiene a las reglas del tiempo, el espacio o la física. ¿Qué les pareció el video? Déjenme saber en la caja de comentarios que cosas no conocían, suscríbanse para llegar a 100 mil suscriptores, compartan el video con sus amigos y déjenme saber si les gustaría un video sobre curiosidades de Five Nights at Freddy's 2, sin más, les invito a seguirme en mis redes sociales como RamiroFazbear, únanse al server de Discord que dejaré en la descripción, nos la pasamos chido ahí, usen mi código de creador RamiroFazbear en Fortnite, y sin más, este ha sido Ramiro, su furrocabra favorito, y nos vemos en el siguiente video, bye bye.